¡Ey! ¡Betón! Somos y seremos siempre amigos Y por siempre soñar Y aprender a cantar Y viajar hacia el mundo de diversión ¡Andale Miguelita! Ya que llegamos a EMSA, vamos a comprarle todo lo necesario para hacerle la fiesta sorpresa a Kelly ¡Ay! ¿Y para qué le vas a hacer una fiesta si ni se lo merece? ¡Claro que sí se lo merece! Mira, cumpleaños, le hacemos una fiesta sorpresa, que no sepa y le organizamos algo bien bonito, ¿sí? ¡Ay, Beli! ¿Para qué le organizes algo? Miguelita, cuando tú cumples años también quieres que te hagamos fiesta Todos los niños cuando cumplen años quieren fiesta ¡Andale! Ayúdame a comprar todo, ¿sí? ¡Ay! Pero es que, mira, ¿sabes qué? A Kelly se me hace que no le va a interesar eso ¡Claro que sí! Se anda bien emocionada por su cumpleaños ¡Mira, aquí hay globos! ¡Ay, en serio! Sí, mira, vamos a llevar globos ¡Sí, deje que me ayudas a inflarlos! No, estos no, no me gustan Entonces, ¿cuáles? Estos, mira ¡Ay, no! Yo creo que ponle unos azules ¡Pero es niña! ¡Ay, Jackie! No pasa nada Mira, aquí vienen de muchos colores, andale Vamos a llevar esto ¡Mira! Aquí donde dice Happy Birthday ¡Ay! ¡Miguelita! ¿Por qué sacas las cosas? ¡Ay, yo no he sacado nada! ¿Cómo no? Y esto que se cayó, no seas grosera ¡Ay! ¡Es que sí, ven! Deja ahí, deja ahí, mira, ven ¡Ay, mira qué padre! ¡Ay, qué! ¡Las velitas! ¡Belly, no! ¡Belita, no! Mira, estas de unicornio, ¡qué bonitas! ¡Ay, sí, una de unicornio! Y aquí dice Happy Birthday ¡Ay, Beli, no! Mira, ni te esmeres Mejor ponle una de un número Y ya ¿De un número? Sí, es más, ponle este ¿Pero cómo un cero? ¡Miren, niños! ¿Quiere que le ponga un cero? ¡Ay, pues qué! ¡Que le hace un cero a la izquierda! ¡No seas grosera, Miguelita! Mira, le voy a ver estas bien bonitas de unicornio Que están aquí y estas que están por acá También están padrísimas ¡Miguelita! ¡A ver, quiero verlas! ¡Tú avanza! ¡Ah! Esto se lo voy a cambiar mejor No me gusta ¿Qué más le puedo...? ¡Ay, un mantel para la mesa! Ese está bien bonito Miguelita ¿Sacaste algo del carro? ¡Nada! ¿A que sí? Sacaste las velas de los unicornios, grosera ¡Beli, no! ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Creo que estás un poco celosa y envidiosa ¡Ay, por favor! ¿Yo celosa y envidia de Kelly? ¡Jamás, eh! ¿Qué traes en el vestido? ¡Ay, pues mi ropa! Traigo mi blusa ¿A que no, Kel? Tú, Miguelita Traes algo por aquí ¡No traigo nada! ¿A que sí? ¡Ven, ya! Deja de molestarme A ver, dime algo ¡Mande! Ven No ¿Estás celosa? No ¿Cómo voy a estar celosa de Kelly? Bueno, vamos a organizarle una fiesta sorpresa ¡Ándale, ayúdame! Cuando tú cumples años también te vamos a organizar algo bonito ¡No seas envidiosa! ¡Ay, ay, 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 envidiosa! ¡Mira, para ponerle aquí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí, qué padre! ¡Ah, y hasta le llevas para decorar y ponerle con letritas y todo iluminado! ¡Pues sí, mira qué bonito! ¡No, no, no! Vamos a ver por acá ¡Mira, letreritos! ¡Belly, para qué le llevas letreros! ¡Ay, pues para hacer la fiesta bonita si nada más somos nosotros! Sí, pero nadie se va a querer tomar fotos con ella Todos nos vamos a tomar fotos con ella, ándale, vamos a pagar Pues yo no me voy a tomar fotos con Kelly Niños, qué fea, anda celosa y envidiosa ¡Ay, ya con eso! ¡Ya vámonos! ¡Listo, Miguelita! ¡Ya terminé de decorar! ¡Ay, sí! ¡Ya terminé de decorar! ¡Pero y esta fiesta qué! Miguelita, ¿cómo que esta fiesta qué? Pues Kelly cumple años ¡Ay, ni que Kelly fuera tan importante! Todos somos importantes, Miguelita Cuando tú cumples años, también te hacemos tu fiesta La de Beto, la de Pepo, la mía Todos somos importantes ¡Ay, sí! Pero Kelly no se merece nada Mira, ya sé que estás celosa Porque no es tu fiesta Que quisieras que fuera la tuya Pero ya te va a tocar a ti cumplir años ¡Ay, Beli! ¿Cómo insistes? Que yo estoy celosa O sea, no estoy sin celosa Bueno, espero que no le hayas dicho nada a Kelly, ¿eh? No, no le dije nada ¿Segura? ¿Segura? ¿Y dónde están los demás? Ay, no sé Con los regalos y todo Beto, Pepo, Miguelito, vengan ¡Ahí vamos! Chiquillo, ya terminé de decorar Ay, espérame, Beli ¿Trajeron los regalos? Sí, aquí yo traje los regalos Y Beto también trajo a Miguelito Bueno, vamos a ponerlos aquí en la mesa ¡Oigan, y el pastel! ¡Híjole! ¡Ay, no sé! Le tocó al conejo Ah, el conejo ¡Ay! Miguelita, no estés reventando los globos ¡Ay, no! Fue un accidente Te estás portando mal, ¿eh? ¡Ay, no! Te lo juro que me estoy portando bien ¿Rosera? Fue un accidente ¿Yo cómo iba a saber que iba a estar ahí? Bueno, espero que no le hayan dicho nada a Kelly ¿Verdad que no? No, Beli No dijimos nada Es sorpresa ¡Híjole, sí! Se va a emocionar mucho esta Kelly Cuando vea su fiesta sorpresa Claro que se va a emocionar mucho Bueno, no hagan tanto ruido No se vaya a dar cuenta Muy bien No faltan... ¡Ah! Oye, qué tarde, ¿verdad? No, conejo, y el pastel Ay, bueno, Beli Es que el pastel lo tuve que dejar en el jardín Porque esta Kelly estaba en la entrada Y me iba a ver ¿Cómo en el jardín? Se le van a subir las hormigas, conejo Voy por ahí No se muevan ¡Córrele, que no te vea! ¡Ay, no! ¡Qué bárbaro! Oye, Beli Mandé Pero hay que... Hay que planear algo Mira, ¿qué te parece que si yo voy por Kelly? Bueno, ya sé Vas por Kelly Le tapa los ojos Te va a decir que por qué Tú nada más dile que yo te dije ¿Sí? Ok Ok Ándale, corre, corre, corre ¡Ay, ay, ay! Miguelita, deja de mover la decoración Lo vas a destrozar Ya, compórtate ¡Ay, Beli, lo estoy acomodando! Híjole, Miguelita, no seas así Se ve luego, luego que tienes envidia ¡Ay, tú también! ¿Insistes en eso, que tengo envidia? ¡Claro que no! Oigan Se oye la voz de Kelly No hagan ruido Ahora tus clases serán más divertidas Con las mochilas oficiales y originales de Beli y Beto Ve por la tuya Sepárala o cómprala en línea De venta exclusiva en Emsa La del borreguito Mochilas y lapiceras de Beli y Beto ¿Qué creen, amiguitos? Después ya tenemos el Beli perfume y el Beto perfume Para que te lo pongas y huelas bien rico Te lo puedes poner para ir a la escuela Para ir a una fiesta A casa de tus abuelitos Beli perfume y el Beto perfume Para que huelas igualito que Beli y Beto ¡Oh, qué padre! A mí me gusta estar contando One, two, three, four, five, six, seven Oh, pero ¿dónde estarán todos? Me dejaron sola Ay, pero bueno, ni modo Hay que seguir aquí contando Kelly, Kelly, Kelly ¿Qué pasó, Beto? Ah, es que venía por ti ¿Por mí? ¿Pero para qué? Este, es que yo quiero jugar contigo a las escondidas Oh, sí Vamos a jugar a las escondidas Este, pero ahora es diferente ¿Cómo es diferente? Ah, pues este Ahora te voy a tener que tapar los ojos Ah, pero ¿para qué me vas a tapar los ojos, Beto? Ah, pues es que es un juego nuevo, mira Se trata de que tú no tienes que ver Dónde se van a esconder los demás Oh, ¿en serio? ¿Y luego cómo le voy a hacer para moverme? Ah, pues bien fácil Yo te voy a ayudar Oh, ¿seguro? Sí, sí Yo te voy a ayudar Bueno, ya están todos los regalos, Miguelito Lo que me preocupa es que no puede entrar el conejo con el pastel Ay, no te preocupes, ahorita bien Ay, por fin llegaste Y lo compré en pastelería, Beti Oye, pero ¿cómo que le pusiste muchas velas? Tú no tienes 100 años No, está bien, se ve muy bonito Ay, bueno, porque me tardé bastante en ponerlas todas Sí, mira qué bien te quedó, conejito Qué rico de chocolate, Beto Para que puedan ver el pastel, mira qué rico Mira, Miguelita, Atlán, feliz cumpleaños Sí, bueno, ya no estoy esperando a que llegue Beto con Kelly Acuérdense, es más, vamos a escondernos, ¿no? Vente, Miguelita Ay, aquí estoy bien Ay, Miguelita Pues aquí, mírame, nos escondemos aquí abajo de la mesa Y cuando entre, gritamos todos, feliz cumpleaños O no, ya sé, mejor gritamos todos, sorpresa Sí, sí, sí ¿Sí? Nos ayudan a gritar sorpresa, niños Cuando entre Kelly Vente, Miguelita Ay, sí A ver, vamos a ensayar, vamos a ensayar, agáchense Y vamos a suponer que ya entró Y todos gritamos, sorpresa Pero con más ganas, ¿sí? Otra vez, una, dos, tres Sorpresa Ándale, así Agáchense Ay, se oye ruido, agáchense, agáchense Entonces Agáchense las orejas, conejo Hay que buscarlos, Kelly Derecho, derecho, derecho Voy a ver, ¿a dónde me llevas? Este, más para adelante, más para adelante, más para adelante A ver, a ver, a ver, a ver Aquí estás bien, Kelly Ahora sí, vas a contar ¿Voy a contar? Sí, vas a contar hasta tres Oh, claro, dice One Beto, el antifaz Ay Ay, perdón, Beli Ay, no fue mi intención Ay, este, Kelly Otra vez Tienes que empezar, pero con mucho ánimo, ¿ok? Ah, claro Y dice Uno Dos Tres ¡Sorpresa! ¡Viva la arena! ¡Ah, qué muchas gracias! ¡Feliz cumpleaños, chiquilla! ¡Ah, chiquilla, Beli! ¡Que te la pases muy feliz! ¡Híjole, sí! ¡Muchísimas felicidades, Kelly! ¡Ay, mi rorrita, mi hermosa, mi princesa! ¡Muchísimas felicidades! ¡Y que muchísimas felicidades, Kelly! ¡Ah, muchas gracias, muchachos! ¡Dale un abrazo, Pepo! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños, Kelly! ¡Ah, thank you! ¡Muchísimas gracias! ¡Sí! ¡Kelly! 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 ¡Miguelita, ven a felicitarla! ¡Ay, no! ¿Para qué? ¡De lejos! ¡Miguelita, no seas grosera! ¡Ay, no! ¡Ven a felicitarla! ¡Ándale! ¡Ven a qué! ¡No es necesario! ¡Ya la felicitaron todo! ¡Abrázala! ¡Oh, abrázame, amiga! ¡Abrázame! ¡Ay, está bien! ¡Sí, felicidades! ¡Mira, ven! ¡Para qué besos! ¡Tus regalos que te compramos! ¡Y tu pastel! ¡Oh, qué hermoso! ¡Oh, Beli! ¿Ya podemos, este... ¡Chapar las velitas o algo así? ¿Y a cantarme las mañanitas? Sí, te vamos a cantar las mañanitas y te vamos a traer las velitas o algo de aprendidas para celebrar tu cumpleaños. ¡Oh, claro! ¡Qué padre! ¡Estoy bien emocionada! ¡Muchísimas gracias por todo! Este, ¿va a haber comida? Digo, para saber. ¡Conejitos, claro que va a haber comida! ¡Mira qué hermoso tu pastel! ¡Ahora sí, chiquillos! ¡Ayúdenme todos a encender las velitas de Kelly! ¡Una, dos, tres! ¡Listo! ¡Sí! ¡Vente, Kelly, para que le soples! ¡Ah, claro! ¡Ahí voy, ¿a qué lado? Ahora sí, chiquillos. Ayúdenme a contarle las letras a Kelly para que le soples su velita. ¡Cuéntenle! ¡Una, dos, tres! ¡Miguelita! ¡Tú no cumples años! ¿Y qué? ¿Yo quería soplarle? ¡Oh, no es posible! ¡Mira, quedó una! ¡Sóplale! ¡Miguelita, pero ¿por qué las apagas? ¡Ay, no es posible! ¿Por qué me hizo eso? ¡Si yo soy muy buena! ¡Era mi cumpleaños, no el de ella! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡No te preocupes, chiquilla! ¡Ahorita te las encendemos otra vez! ¡Oh, pero es que por qué hace eso, Beli! Ya la conoces como es. ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Vamos a hablar tú y yo serán miseriamente! ¡Mira, reventando globos! ¡Miguelita, te estás comportando súper mal y muy envidiosa! ¡Ay, yo súper mal y envidiosa, no! ¡Le apagaste todas sus velas en lugar de que lo hiciera a ella! ¡Tú no cumples años! ¡Beli, yo solamente le estaba ayudando! ¡Keli, es una exagerada! No, Miguelita, ¿sabes qué? ¡Tacha gorda! Niños, ¿qué le vamos a poner a Miguelita? ¡Una tacha gorda! ¡Ándele! ¡Y ahí se queda castigada! ¡Ay, no me importa! ¡No le vamos a dar pastel! ¿Qué? ¡Ya no llores, chiquilla! Mira, ya sé, ¿la prendemos otra vez? ¡Oh, por favor! ¡Oh, no, mejor déjalo así! Yo estoy triste, pero... Mira, ya sé, no te pongas triste, vamos a partir el pastel y abrir los regalos. ¡Oh, gracias! ¡Sí, vamos a hacerlo! ¡Qué padre! ¡Qué padre! A ver, Keli, ¿qué prefieres, comer pastel o abrir los regalos? ¡Oh, abrir los regalos, Beli! ¡Ay, qué padre! ¡Qué emoción que abra los regalos! ¡Sí, vamos a abrirlos! ¡Pero que los abra ella! ¡Oh, pero me pueden ayudar todos, no hay problema! ¡Claro que sí, te podemos ayudar! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ya llegué por mi pedazo de pastel! ¿Dónde está? ¡Ah, pero todavía no lo partimos! ¡Estamos con los regalos! ¡Ah, con los regalos! ¡Sí! ¡Pero antes, te tienes que disculpar! ¡Ay, por favor! ¡Disculparme yo! ¡Jamás! Sabes que no hiciste lo correcto ¡Ay, Beli, yo le estaba ayudando! ¡Ya mejor vamos a ver! ¡Lo hiciste adrede! ¡Ya, mamá! ¡No te hagas! ¡Beli, ya dejo esto! ¿Quieres que les cuente cómo te portaste en la tienda cuando andábamos comprando las cosas? ¡Beli! ¿No, verdad? ¡No! Bueno, discúlpese ¡No! ¡Disculpese! ¡No! Entonces se va de la fiesta ¿Ah, sí? Sí ¿Me voy de la fiesta? Sí Ok, perfecto, me voy, pero me llevo esto A ver, ¿cómo te llevas eso si no es tuyo? ¡Con permiso! ¡Ay, Beli, no te lo vamos a permitir! ¡Claro que no, señorita! ¿Se disculpa o se va? ¡Ay, pues ya te dije que me voy! ¡Para Dios! ¡Oh, Dios! ¡Que le vaya bien! ¡Híjole, ándale, vaya ese de aquí! ¡Grosera esta! ¡Ay! ¡Y ya le revienten los globos! ¡No me importa! Bueno, ahora sí, Miqueli ¿Cuál quieres abrir? ¡Oh, yo quería abrir este! ¡Ándale! ¿Quieres que te ayudemos o tú solita? ¡Oh, yo! ¡Ayúdame, por favor! Mira, yo te lo detengo y tú lo abres ¡Oh, claro! ¡Ay, no es posible! ¡Todos están jugando con todos los juguetes de Kelly y yo! ¡No! ¡Ay, no es justo! ¡Yo también quiero jugar! ¡Ah! ¿Qué me hace que voy a pedir perdón? Total, no pasa nada ¡Belly! ¡Qué padrísimos! ¡Están todos tus juguetes, Kelly! ¡Oh, claro! ¡Están nervosos! ¡Ay, Belly! ¡Ay, ni vengas a llorar, Miguelita! ¡Belly, ya voy a pedirle perdón a Kelly! ¿Ah, sí? ¡Ajá! Ok, entonces adelante ¡Ay, Kelly! Este... Quiero pedirte una disculpa ¡Oh, está bien, Miguelita! Pero a la próxima no hagas eso Recuerda que todos tenemos nuestro tiempo, ¿eh? Hoy me tocó hacer mi cumpleaños ¡Ay, está bien! ¡Dame un abrazo! ¡Ay, no! ¡Mejor no! ¡Dale cundo! ¡Ay, Miguelita fea! Bueno, ahora sí ¡Queremos pastel! ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Queremos pastel! Pero antes de comer pastel Miguelita ¿Qué aprendiste hoy? Este, que no debo de ser envidiosa Y que debo de respetar Cuando sea el día de alguien más Y no el mío Cuando sea el cumpleaños de alguien ¡Ajá! Bueno, qué bueno que lo aprendiste Si les gusta el video, chiquillos Denle manita arriba Compártanlo con todos sus amigos Y síganos en todas nuestras redes sociales Y visite nuestra página BeliBeto.tv Y ahora sí ¡A comer pastel! ¡Sí! ¡Vamos a comer! ¡Ay, yo quiero una rebanada más grande! Amiguitos Los esperamos en nuestra tienda oficial De Beli y Beto Aquí encontrarás vestidos de Beli Trajes de Beto y Pepo Perfumes, moños, mochilas Y todo para que tenga los artículos originales De Beli y Beto Y ya lo saben amiguitos Visiten nuestra tienda física En esta dirección Y también visiten nuestra tienda en línea En BeliBeto.tv ¡Los esperamos! Beppo y Beto Vamos a enseñarles a nuestros amiguitos Los peluches de Beli y Beto ¡Sí! ¡Mira, Beli! ¡Pueden jugar con tus amiguitos! Puedes jugar con ellos A lo que tú quieras Juega a Beli y Beto en tu casa Con los peluches originales De Beli y Beto ¡Y ganó la piratería! ¡Mira, Beli!